Esta noche conversaremos con Mario Arana, presidente de Amchan y miembro de la Alianza Cívica, sobre el balance que hacen del paro nacional y para conocer cuáles son los siguientes pasos en esta nueva dinámica de presión nacional e internacional desde fuera de la mesa de negociación. Entrevistaremos al investigador social Sergio Cabrales, autor del Observatorio de la Protesta Social en Nicaragua, que durante la rebelión de abril registró más de 2.200 actos de protesta, provocando un verdadero sismo social a la dictadura Ortega Murillo. Les presentaremos el testimonio de los presos políticos excarcelados y de los amigos y compañeros de Edi Montes sobre este pastor y defensor de los derechos humanos que fue asesinado en la cárcel por los guardias de la dictadura en el sistema penitenciario. Hablaremos con tres presos políticos excarcelados que tuvieron que salir al exilio en Costa Rica para escapar de la nueva persecución del régimen y el acoso, aún estando bajo arresto domiciliar. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. ¡Gracias!